La arepa ya se vende en Madrid hasta debajo de la tierra. El Metro de Madrid acoge la primera arepera subterránea en la estación de Moncloa, un matrimonio venezolano con tiendas de accesorios en el Metro, ahora puesta por la comida venezolana en uno de los pasillos más transitados. Es uno de los principales intercambiadores y estaciones de Metro de la ciudad de Madrid que mueven alrededor de 2 o 3 millones de personas al mes. La tipología de cliente es diferente porque es el cliente que utiliza este espacio, el Metro, para dirigirse casi a su trabajo de lunes a viernes. Que a lo mejor te vienen todos los días a pedirte el café, clientes españoles que conducen autobuses que antes venían todos los días a tomarse el café, ahora vienen todos los días a comerse la arepa. No tienes idea de lo que se vende la reina, los españoles vienen y te piden me das un menú canaima y me das una reina y te quedas así como sorprendido. La pelúa es un éxito y la de pabellón. Nuestra principal nacionalidad entre los clientes son los colombianos y los venezolanos, pero también los españoles están creciendo muchísimo. Estupendas, me acabo de comer una gigante, buenísima, porque como hasta que salga el autobús y te digo, bueno, pues me voy a ir al Burger King a tomar una hamburguesa, pero al ver las arepas, pues la verdad no tiene nada que ver con una hamburguesa del Burger King. No, no lo conocí, apenas acabamos de verlo y nos hemos antojado de las arepas, porque las arepas venezolanas son buenísimas. Ahí está, delicioso. Mejor compromiso, Sol, es la verdad. No, no te preocupes, yo soy muy sincera, si a mí no me gusta una cosa, se lo digo. Brasileros, franceses, alemanes, bueno, y todos encantados con la arepa. Tenemos muchos hondureños también, inclusive han venido rumanos a probar la arepa y vuelven. La otra diferencia que hay con una arepera de superficie es que aquí el cliente no tiene mucho tiempo, se le va el autobús, se le va el metro, tenemos que ser muy rápido. En nuestra arepera las arepas están todo el tiempo en la plancha, la plancha está todo el día funcionando. Y realmente muchos clientes preguntan, ¿en cuánto tiempo tardas en hacer una arepa? Y la respuesta es comiquísima, le decimos, mientras que tú me estás pagando, ya tu arepa viene en camino. O sea, tardamos un minuto en hacer una arepa y entregártela. Tenemos cachito, tenemos empanadas, las empanadas las hacemos aquí en nuestra cocina. O sea, es la receta de mi esposo de hace muchos años, de allá del palito. Les acompaña unos zumos naturales, tropicales, una buena caña. Y tenemos que competir con franquicias súper grandes que tenemos como el Burger King, el Rodilla. Entonces tenemos tres famosos menús que ya la gente viene y te los pide, que es el menú Canaima, el menú Santo Ángel y el menú Los Roques. Un menú Canaima, que es el que más vendemos, que es una arepa como la de sem, más bebida incluida, cuesta 6,50 euros. Mientras que en un restaurante quizás una arepa solo te vale 7 euros. O inclusive hay restaurantes que te venden la arepa por 8,50. Y utilizamos Globo, puedes hacer tus pedidos por Globo y te llegan directamente a tu casa. Comenzamos recargando cartuchos de tinta y de tóner para impresoras. Accesorios móviles, informáticos, auriculares, cargadores. Dada la situación que nos llevó el año pasado al tema del COVID, ya teniendo 5 tiendas Recárgate dentro del Metro de Madrid, tuvimos la necesidad de darle un vuelco. Un día me llamó mi mujer y me dice vamos a abrir una arepera. Aquí nos hemos tenido que reinventar porque este local no tenía salida de humos, por lo cual hemos invertido en una freidora estanca, que es especial para locales sin salida de humos. Se introducen los tequeños y se fríen en tres minutos exactos. Salen perfectos. Menos aceitosos y salen uniformes. Es un concepto de arepera moderna, que aunque estemos dentro del Metro, no te quita que sea bonito, que sea cálido. Abrimos puertas para vernos en un espacio más amplio, pusimos espejos. Tratamos de hacer un local agradable. En Venezuela mi esposo tenía unas franquicias graffiti. Yo trabajaba con mi hermana Simena, Simena Otero, la esposa de Luis Chatén. Teníamos una agencia de publicidad y productora audiovisual. Tengo aquí 13 años. Comencé con la tiendita Recárgate. Comenzamos con una y luego poco a poco las otras cinco. Aquí la gente viene corriendo y muchas veces no tenía tiempo de ir a un mercado porque se le hace a las nueve de la noche. Entonces pensamos en meter productos para llevar. Por ejemplo, aquí te puedes llevar tus tequeños, te puedes llevar tus quesos frescos, tus quesos latinos, tu nata, tu huasacaca, además de tu arepita recién hecha. Ya los venezolanos somos muchísimos, no solamente en España, sino en el mundo. Nací en el Líbano, pero mis padres son venezolanos. Pelúa y unos tequeños. Y por supuesto una cerveza. Muy casero, muy sano, muy rico todo. Como venezolanos somos pequeños embajadores de nuestro país, embajadores de los buenos, y estamos dando a conocer nuestra cultura. En París hay una arepera famosa, en Nueva York hay un perrito de estos que hace arepas famosos. Si logramos entre todos hacer tan popular y tan famosa la arepa como es una pizza, como es una hamburguesa, como son unos nachos mexicanos, ese será el mejor legado que podamos dejar millones de inmigrantes que hemos tenido que salir de Venezuela. Y debemos sentirnos orgullosos por ello.